Mi tío Carlos, mi tío Carlos Michel, trabajaba en la Secretaría de Educación Pública. Y cuando se ponía a pistear, se ponía a pistear ahí en su estudio, güey. Se ponía a pistear y se ponía a ver la tele, ¿no? Tomaba chivas riga del güey. O pas por scotch. Ahí estaba, se chupaba los dientes. Y yo agarraba todas sus tarjetitas de presentación, porque le mandaban a hacer tarjetas Carlos Michel Sánchez. Y yo las agarraba ahí en la biblioteca y hacía casitas de naipes, güey. Hacía casitas, así castillitos, y luego llegaba y agarraba el carro y los tumbaba. Pum. Pociendo un patadón acá, pum. Luego teníamos un chihuahuita, güey. Teníamos un chihuahuita que ladraba y temblaba. Y estaba tiemblo y tiemblo el chihuahua. Allá en el temblor del 85, a mí me agarró en las escaleras. Yo estaba en las escaleras de ahí de casa de mi tía en La Calma, en la calle Virgen, güey. Y que empieza a temblar. Ay, güey. Yo estaba en las escaleras, me iba a ir al Cervantes, güey. Nomás me senté en las escaleras ahí. Ay, está temblando. Uy, recuerdos de allá de mi tío, cabrón. Ese güey cómo se divertía. Luego me decía, vente, Lalo. Nos vamos a ir de paseo. Ya se subí a Sudart. Sudart tenía una calcomanía que decía Cuauhtémoc, Chihuahua. Así como la de Sledgehammer que dice amo la violencia. Así la de mi tío decía Cuauhtémoc, Chihuahua. Y ahí voy con mi tío, cabrón. Y ya me llevaba de paseo. Me llevaba, ¿saben a dónde me llevaba la primavera, güey? Me llevaba ya a una central geotérmica que hay en la primavera. Y luego nos bajábamos y empezábamos a caminar y parecía la luna, güey. Porque es pura piedra Pomex. Esa piedra que flota en el agua y que te la avientan y no sientes nada. Nomás te rebota, güey. Así, pinche paisaje lunar. Ahí estoy yo con mi tío caminando ahí en la luna, güey. No, mi tío me llevaba a lugares bien chingones. Primero me llevó ahí, luego me llevó a un río caliente, de pura agua hirviendo. Y se veían así toda la... Como esmeralda, güey. Se veía toda... Todas las paredes por la lama verde, güey. Así como esmeralda, güey. Por el musgo ese verde. Podías meter los huevos y te salían cocidos, güey. O sea, los blanquillos. No, si te metías tú, pues también salías cocido, güey. Entonces ya, este... Ahí me llevaba, me llevaba a San Juan Cozala, güey. Me llevaba a San Juan Cozala. Me llevaba a Chimulco, güey. A los camachos, güey. Me llevaba a Melaque, güey. Me llevaba a Las Hadas. Me llevaba a Manzanillo. Me llevaba... No, con mi tío anduve por todos lados, güey. Que puebleábamos todos los perros fines de semana, cabrón. Sí. Mi tío Carlos, güey. Qué chingón, güey. Cuando vivía mi papá. Y qué chingón cuando vivía mi tío Carlos, güey. Cuando era chico, pues. Cuando era chico y vivía mi tío Carlos. Ah, qué chingones momentos, güey. Cuando era chico y vivía mi papá. No había pedos, güey. ¿Cuál pedo, güey? Y ese par de cabrones paraban el tren, güey. Sí, güey. ¿Cuál es el pinche pedo? A ver.